Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien El día de hoy vamos a practicar la canción de Ángel de Luz pero solamente el fragmento, la segunda parte, es decir, lo que hemos trabajado durante este parcial eso sería desde el re, do, re, mi, re, do, la, de acuerdo lo voy a hacer muy lento, de manera que ustedes lo puedan hacer al mismo tiempo que yo lo vamos a tocar juntos, obviamente yo no los puedo escuchar pero es una manera un poco más sencilla de que puedan practicar, de acuerdo recuerden todas las alteraciones que tienen en la partitura traten de tener su partitura impresa y pueden señalar con un lapicito de color si desean las alteraciones más importantes, de acuerdo en este caso, vamos a empezar un, dos y un así ¡Gracias! Ok, después de haber tocado esto, si no les sale, pueden repetir el video cuantas veces necesiten para hacerlo ustedes conmigo. Necesito que ya les salga a este tiempo y en este ritmo, respetando siempre la duración de cada nota, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, que tengan un bonito lunes y por favor practiquen mucho, practiquen, repitan esto alrededor de unas 10 veces durante la hora de música, ¿de acuerdo? Bye.